Os traigo un vistacillo al último vlog de Jorge Javier Vázquez que ha ido dirigido a la reina Leticia. Leticia debería dejar de ser tan perfecta en sus apariciones. El título ya apunta manera, que aquí va una declaración de intenciones por parte de Jorge que me llama mucho la atención. Yo esto lo veo incluso un poco un feo. Me ha costado aprender el nombre de sus hijas y hasta hace poco no era capaz de distinguirlas. Hombre, a ver, tampoco es que tengas que sacarte un máster para estudiarte el nombre, para aprenderte los dos nombres. Leonor, Sofía, encima se llama igual que la abuela, bueno, en fin. Y eso de capaz de distinguirlas no se parecen. Tampoco sufría mucho por ello. O sea, que no es que no me interese la reina porque no lo soporte, todo lo contrario, sino porque sé muy poco de ella. ¿Hacen bien nuestros reyes en ser tan perfectos en sus apariciones? Creo que ya no. Personalmente me apoca poco una pareja que acude con cara de póker a actos institucionales. Aquí Jorge lo que viene a decir es que los reyes a día de hoy no sirven absolutamente para nada.